Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy te traigo la reseña de estos dos perfumes de la marca Dossier. Ahorita te voy a contar un poquito de estos dos perfumes y en qué perfumes están inspirados. Sé que te van a encantar, así que vamos a verlo. El primero que vamos a ver es este. Mira, se llama Woody Sanderwood. Ahí tenemos el nombre. Y como podemos ver, tiene 50 mililitros. Este perfume sé que lo vas a reconocer porque está inspirado en el perfume Santal 33. Mira, es este. Y lo que tiene este es que es totalmente unisex. Mira, por aquí está el perfume para que alcances a ver bien el nombre. Tiene notas de cedro, ámbar y hojas de violeta. Su tapita tiene un imán que te hace que lo puedas cerrar fácilmente. Y pues, como te comenté, tiene 50 mililitros. Este, no les voy a mentir, sí lo estuve usando en la semana para ver cuánto dura. Y la verdad es que dura bastante. Mira, vamos a aplicarnos un poco. Y huele tan rico. Y huele tan rico. La verdad es que no sé cómo pudieron inspirarse en este perfume y que olera tan rico. Como te comentaba, pues, este perfume está inspirado en Santal 33. Que en el mercado, este perfume tiene el costo de 4,500. Si lo buscas, así lo vas a encontrar. Pero este perfume lo vas a encontrar en 1,099, aquí en México. En su página está en ese precio. Pues, es muchísima la diferencia con los mismos ingredientes. La verdad es que te dura hasta 8 horas el aroma. En donde tú vayas caminando, te van a preguntar qué perfume utilizas. Es un tantito, podría decirse, refrescante cuando tú te lo pones. Si quieres, lo puedes poner en tu ropa. A la hora que te pongas tu ropa, tu ropa va a oler riquísimo. Te va a durar por muchísimo tiempo. Estos perfumes están al alcance de cualquier persona. Tienen unos precios muy económicos. Y, pues, puedes oler a rico o rico, pero con muy poquito dinero. En la cajita de información te voy a dejar la liga que te lleva directamente a esta tienda. Donde puedes ver los perfumes que hay y en los perfumes que están inspirados. Está muy, muy facilito de conseguir. Y como te comentaba, pues, son unisex. Lo puede utilizar tal vez el hombre y va a generar un olor mucho, muy diferente a lo de una mujer. Y sé que les va a encantar a los dos. Podrían comprarlo una pareja y, pues, lo pueden usar las dos personas, mira. Ahora vamos a pasar al siguiente perfume. Aquí puedes ver. Se llama Amber Saffron. Es de 50 mililitros. Y, pues, tienen la misma presentación. Aquí, como puedes ver, esa botellita. Esta botellita, como te comentaba, pues, tiene un imán en la parte de arriba. Este también lo utilicé todo un día para ver qué tanto duraba ese olor tan rico. Ahí está su nombre. Este es más clarito. De hecho, a la hora que yo me lo puse este sí lo sentí un tantito como más, se podría decir como más grasosito, como que se queda aquí en la piel impregnado. Y, mira, es la misma tapita. Tiene imán. Y lo vamos a probar, mira. Aquí lo alcanzas a ver. Se ve mucho más grasosito, pero... No saben lo rico que huele este. Me encantó. Pues, mira, este perfume está inspirado en el Baccarat Grouch de 540. Que tiene un precio aproximado de casi 19 mil pesos. Y en dosis lo vas a encontrar en 1,099. La verdad es que es una fragancia muy, muy completa, muy rica. Ahí se alcanza a ver. Mira, tiene una fragancia de azafrán con flor de azar, jazmín, ciruela y cedro. También a musgo de roble, ámbar y bálsamo de abeto. Mira. Todos estos ingredientes los trae aquí. Ahí los alcanzas a ver. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Dura bastante. De hecho, utilicé una chamarra que en el momento que la guardé y me la volví a poner, seguía oliendo riquísimo. Es muy duradero y muy económico. Como te comentaba, pues, son perfumes muy completos. Aquí tengo los dos. Son unisex. Pero en la página también vas a encontrar el apartado de hombre y mujer. Estos los vi en unisex y estaba muy bien. La idea para probarlos lo probé en mi esposo y la probé en mí. Y la verdad es que quedan riquísimos esos olores en cualquiera de las dos personas. Y también lo que te he dado a decir son consejos. ¿Qué consejo te puede dar? Pues, mira. Puedes hacer tus mismos perfumes, los que tú quieras, solamente agarrando cualquiera de los dos perfumes y los vas a aplicar. Y también el otro en el mismo lugar. Esa es una idea que te da dosier con estos perfumes. Puedes tener un perfume diferente. Puedes ponerte este, luego este o los dos juntos y haces unas combinaciones con olores a tu gusto. Puedes tener toda la colección. Poco a poco los vas comprando. Y pues así vas a tener bastantes perfumes con tus fragancias que más te gusten. Y mira, estas dos están en 1099 en la página. Como te comento, pues los voy a dejar en la cajita de información La Liga para que pases también a la hora que tú entres por primera vez a esta página de dosier. Solamente con que tú dejes tu correo, te van a dar un 20% de descuento. Pues mira, aquí tenemos los dos perfumes. Puedes hacer tus propias combinaciones. Y como te había comentado, pues son agradables a la nariz, seguros para el cuerpo. No incluye colorantes ni filtros UV. Es totalmente vegano y no testeados en animales. Que es lo que más deseamos que no estén testeados en animales para que no los hagan sufrir. Y mira, cada perfume te va a costar 1099 en la página. Como te comentaba, pues te la voy a dejar en la cajita de información para que pases y vayas a ver qué perfume te gusta más. En la parte de abajo, pues vas a ver en qué perfume está inspirado. Y también pues para que nos ahorremos una lanita. Tú sabías que dosier te da la oportunidad de probar sus perfumes. Y si no son de tu agrado, los puedes regresar y te devuelven el total de tu dinero. Estos frasquitos, pues no los van a tirar, los van a donar y así no los desperdician y no estamos contaminando. También, si compras más de tres botellas, el envío es totalmente gratis. Si tú no sabes cuál es el perfume, la fragancia que más te guste, puedes entrar a la página y hay un cuestionario que tú vas a ir llenando con lo que te gusta. Y te van a decir cuál es el perfume ideal para ti. El lema de dosier es creemos que todos merecemos oler a lujo. Y mira, aquí tenemos los perfumes de dosier que se pronuncia dosier. Ya que son unos perfumes franceses con sus instalaciones en Nueva York. Que ahora pues llegó a México y se está dando a conocer. Espero que te haya gustado esta reseña de dosier, que te animes a comprarlos. Yo les puedo decir y pueden confiar en mí, en lo que les estoy comentando. Ya saben cómo soy para las reseñas. Y me gusta muchísimo este perfume. Como pueden ver, pues son perfumes inspirados en perfumes mucho más caros. Pero podemos tenerlos muy económicos con dosier. Y bueno, ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.